¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona, esto es el Charro Político a nombre de mi compañera Juncar Solano y voy a estar aquí con ustedes agradeciéndoles nuevamente un año más para la confianza de todo este equipo maravilloso que es posible, el Charro Político y bueno pues ya entrando en materia, tenemos que el presidente López Obrador sorprendió a propios y extraños con esto de que le va a dar asilo a Assange el fundador de Wikileaks, esta agencia que reveló muchísima información confidencial hace ya más de una década y que puso a temblar a varios gobiernos poderosos a nivel mundial, México desde luego no fue la excepción por eso es que ha sido perseguido, por eso es que estuvo un buen tiempo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres y ahora parece que el presidente está dispuesto a darle asilo, pero esto no sería nada más porque sí esto tiene un trasfondo muy importante porque resulta que de buenas a primeras el presidente aprovecharía la oportunidad para pedirle a Assange de alguna manera le ayude a desclasificar mucha información respecto a los golpistas y poder aportar pruebas que los puedan llevar en un momento dado a la cárcel háblese de un Calderón, háblese de un Peña Nieto, de un Salinas de Gortari, etcétera, etcétera vamos a ver como lo dijo el presidente se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político con lo que significa el derecho de asilo en nuestra tradición que es protección pero al mismo tiempo también la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo no intervenga, no interfiera en asuntos políticos de ningún país nosotros estaríamos en condiciones de ofrecer este asilo y felicitamos a la justicia del Reino Unido por la decisión que se tomó pues hoy más que allá fue por la madrugada pero fue una muy buena decisión entonces perdón a la señora Assange este indulto y asilo en México nosotros le damos protección vamos a hacer esa gestión y así termino nos vemos mañana para todos aquellos golpistas que se están rasgando las vestiduras por todo esto no estén pretendiendo usar el mismo argumento de siempre de que como es posible que le esté haciendo esto porque ya políticos de todo el mundo han pedido lo mismo que el presidente hace unos momentos que liberen al señor Assange quien cuenta con 49 años de edad y desde muy joven pues empezó o hackeó todo el sistema de este de este país de Estados Unidos y demás entonces eso por una parte y también decir que por ejemplo tenemos acá cuáles son sido las implicaciones más importantes que ha tenido el señor Assange bueno pues al menos en nuestro país por ejemplo el presidente dijo que todo lo que reveló sobre México en Wikileaks era completamente cierto tan es así que por ejemplo dice según el presidente liberar a Assange representaría una causa muy justa a favor de los derechos humanos en el mundo pero que fue lo que reveló dice fue detenido en abril de 2019 en el interior de la embajada de Ecuador donde estaba refugiado desde 2012 la captura se dio luego de que el gobierno de ese país le retiró el asilo político por ya no estar respetando acuerdos internacionales y el protocolo especial de convivencia y participar en una trama de desestabilización institucional en pocas palabras les llegaron al precio a bordo de temas de la policía federal esto ya en cuanto a México también se menciona que el entonces presidente Calderón externó su preocupación de que el hoy finado Hugo Chávez tuviera en gerencia en México la marina pudo darle en la torre a Beltrán Leiva gracias a la información que el gobierno estadounidense le brindó se trata el gran estrés que sentía Calderón y su gabinete por la lucha contra la delincuencia el colapso económico y las pérdidas electorales de su partido en las recientes elecciones intermedias Guillermo Galván entonces titular de la Sedena planteó ante diplomáticos de Estados Unidos declarar el estado de excepción en algunas zonas del país para la lucha contra la delincuencia se toca el tema de la inauguración del grupo trabajo bilateral de defensa el primero de febrero pasado es decir hubo algunas cosas muy importantes como el hecho de corrupción de cómo estaban trabajando para la delincuencia y tan es así que por eso es que García le una hora quiere liquidar a los testigos protegidos de su caso y le responden que esto no es posible y él sale con que no es que no es como lo era él no les va a hacer nada no pero si trabajaba con lo era si trabajaba y por lo tanto es uno de los delincuentes que mejor ganaba en esta organización y por eso no quieren que se sepa la verdad por eso el presidente yo creo que está haciendo todo lo posible para de alguna manera ver cómo puede colaborar con el señor Assange y que le ayude a recuperar ciertas pruebas que le ayuda a recuperar algunas cosas que que son muy importantes para nuestro país y que le están impidiendo llevar a cabo todos los casos armar todas las carpetas de investigación para poder retacar en la cárcel a todos por ejemplo que hasta que grado hasta que grado llegó lo revelado por Wikileaks o por Assange en ese momento bueno pues provocó la renuncia del embajador de Estados Unidos en México de buenas a primeras presentó su renuncia al cargo al que le fue asignado hace 18 meses hasta ese momento informó en su momento la Secretaría de Estado estadounidense Hillary Clinton su salida pretende evitar que los cuestionamientos expresados por el presidente Calderón distraigan la relación diplomática entre ambos países entonces dice aquí de hecho la organización fundada por Assange se adjudicó la salida de Pascual en su cuenta de Twitter Wikileaks sacó al embajador de Estados Unidos en México y todo por que Calderón puso el grito en el cielo y expresó su molestia por los comentarios del embajador que hizo que todo esto se tornara un poquito ríspido dice los contactos institucionales entre ambos países son sólidos como corresponde a dos naciones vecinas amigas con oportunidades y restos en común la penúltima aparición pública de la hora ex embajadora estadounidense pareció anunciar lo que este sábado anunció el departamento de estado en vez de asistir a la inauguración del encuentro anual de la cámara americana de comercio el diplomático viajó a la frontera Ciudad Juárez para reunirse con el alcalde fue la primera ocasión que un representante de la Casa Blanca no participó en el inicio del encuentro considerando lo más importante de la comunidad empresarial estadounidense asentada en el país entonces bueno pues ahí está todo lo que en su momento se reveló y es por eso que están ahorita queriéndose infartar al escuchar esta noticia y bueno vamos a esperar a ver qué sucede mientras tanto yo llego al final de este video déjanos en los comentarios lo que sea que opines danos tu like comparte nuestro video y suscríbete a nuestro canal yo soy Fernando Carmona nos vamos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre gracias por ver qué sucede gracias 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 por ver el video.